Y llegó, llegué calzado de todo Llegué como llega el que llega a Dios Un terremoto lleno de polvo y de polvo, de polvo de la vida Y llegué, llegué desesperado Y llegué inundado de angustia por tantas cosas que habían pasado en mi vida Y llegué hasta lo más profundo de mi corazón para saber Para saber que había sido de una vida que había acabado hacía mucho tiempo Pero que seguía vagabundeando por el mundo como si nada hubiera pasado Como si nada hubiera pasado a pesar de todo Y llegué, llegué desesperado Y llegué inundado de angustia por tantas cosas que habían pasado en mi vida Y llegué hasta lo más profundo de mi corazón para saber Para saber que había sido de una vida que había acabado hacía mucho tiempo Pero que seguía vagabundeando por el mundo como si nada hubiera pasado Como si nada hubiera pasado a pesar de todo Y hoy estoy aquí confesándome a mí mismo que no vale la pena Tanta pena Pensando en hacer algo nuevo para seguir viviendo ¡Suscríbete al canal! Oh